¿Qué es el mercado de abastos de Aranjuez? Nos encontramos en el mercado de abastos de Aranjuez. Es uno de los mercados más antiguos de la Comunidad de Madrid, del siglo XIX. Este mercado ha sufrido una transformación, se ha rehabilitado gracias a los fondos de la Comunidad de Madrid. Y la peculiaridad es que, siendo edificio protegido, se ha conseguido mantener su estructura original, que, como veis, es una maravilla, pero adaptándola a los tiempos en los que hay que ahorrar energía, hay que poner todos los avances tecnológicos. La Comunidad de Madrid lanzó en el 2004 un programa de ayuda a la rehabilitación de mercados y galerías. Se han invertido desde entonces más de 26 millones de euros. Es un programa que este año también se ha sacado, con una línea de 1.400.000 euros, apoyada también por la Cámara de Comercio. Y se lanza este programa porque lo que pretende la Comunidad de Madrid es reactivar los centros urbanos con este tipo de comercio especializado, que es lo que hace que estén activas las grandes ciudades y los pequeños municipios. El mercado, yo siempre lo he dicho, tiene vida propia, es como una pequeña ciudad dentro de nuestra ciudad. Y el día, pues ya te puedes imaginar, nosotros lo que hacemos habitualmente, pues es estar dándoles servicio, tanto a los comerciantes como a los clientes, y además, pues aparte de darles un servicio, pues cuidándolos e intentando resolver todos sus problemas en el día a día. Tenemos puestos en marcha, repartos a domicilio, infinidad de, ya digo, infinidad de proyectos que al final conjugan en que sea un mercado competitivo. ¡Gracias!